¡Hola amigos! El día de hoy seguimos hablando acerca de sílabas con ñ. Acuérdate de que las sílabas con ñ son estas que aparecen aquí. Vamos a repasarlas. Ñ con A, ña. Ñ con E, ñe. Ñ con I, ñe. Ñ con O, ño. Ñ con U, ñu. Repite conmigo. Ña, ñe, ñi, ño, ñu. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí esta oración. La doña come piña por la mañana. Fíjate aquí en la palabra doña. Fijate aquí, esta es la palabra doña. Tiene la sílaba ña. Ña, 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 ña. La doña. ¿Puedes encontrar otras palabras que tienen la sílaba ña en esta oración? Muy bien, la palabra piña. La palabra piña también tiene la sílaba ña. Fíjate aquí la ñe y la a. Y aquí también en la palabra piña. Ñ, ñ, a. Piña. Doña. ¿Puedes ver otra palabra que tiene la sílaba ña? Muy bien, la palabra mañana. La palabra mañana tiene la sílaba ña en medio. Dice ma, ña, 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 mañana. Recuerden que la ñe, que es esta consonante que está aquí, la ñe, se pronuncia con la boca un poco abierta. Ña, ña, ña. Apoyando la lengua en el medio del paladar. El paladar es la parte de arriba de tu boca. Entonces dice ña, ña, ña. Ahora vamos a combinar sílabas con ñe para leer las palabras.